En este momento nosotros vamos a conectar con nuestra compañera Joanny Paulino, la cual está en compañía de la Procuradora Fiscal de la Provincia Duarte, Smiley Rodríguez. Adelante, Joanny. Procuradora Fiscal de la Provincia Duarte Gracias por continuar con nosotros en este momento. Esta cobertura, información y prevención de costa a costa, Telenor 2024, Semana Santa, nuestro compromiso con la vida, nuestro compromiso con llevar las principales medidas preventivas y estar pendiente a todo lo que ocurre en esta Semana Mayor. Y me encuentro en compañía de la Procuradora Fiscal titular del Distrito Judicial Duarte, Smiley Rodríguez. Muchos preguntarán, ¿cesará la justicia? ¿cesarán las labores del Ministerio Público en estos días de descanso, de azueto, de Semana Mayor? Pues vamos a conversar y ya tenemos ya aquí en el set principal de Telenor en esta cobertura. Bienvenida. Muchísimas gracias, Joanny. De verdad, pues yo honradísima con formar parte de este grupo de funcionarios que se encuentra formando parte conjuntamente con Telenor a este espacio que ustedes denominaron Información y Prevención de Semana Santa 2024. Y que nosotros, dígase el Ministerio Público, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y todos los organismos del orden, pues denominamos este año, que en conjunto es la Fuerza de Tarea Activa de Prevención de la Provincia Duarte, que denominamos Conciencia 2024, Conciencia por la Vida, puesto de que, pues obviamente desde nuestro ámbito del Ministerio Público, en el que si bien constitucionalmente nosotros tenemos una misión de persecución, también tenemos constitucionalmente establecido una misión, pues de prevención a la Comisión de Hechos Punibles que puedan presentarse en favor de la sociedad como representante de la misma que somos. Hay muchos aspectos que la población quisiera conocer en relación a este tema que engloba las acciones de la Fiscalía, si dejan de trabajar o no, o sea, ¿cuál es el horario especial de la Fiscalía durante esta Semana Mayor? Recuerden que el Ministerio Público trabaja pues 24-7 y trabajamos, como bien le establecíamos, desde dos ámbitos de estrategia, es decir, tanto vamos a trabajar la estrategia de prevención, la cual pues nosotros desarrollamos conjuntamente con los organismos de seguridad, como propiamente hemos establecido, dígase, Policía Nacional, Fuerzas Armadas en conjunto, DNCD y entidades de investigación. Y también existe la parte de prevención, de recepción de denuncias y de seguimiento que la trabaja el Ministerio Público ya al conjunto del Poder Judicial a los fines del seguimiento, a los procesos que no se detienen porque nos encontremos en momentos festivos. En lo que tiene que ver con el Ministerio Público, pues obviamente le reiteramos a la ciudadanía que estaremos trabajando 24-7 constantemente, como siempre lo hacemos, en la recepción de denuncias que puedan presentarse en todos los espacios de la provincia de Duarte, dígase, Fiscalía Sede Central, Policía Nacional, Unidad de Violencia, Atención a Delitos y de Género, así como también en lo que tiene que ver con los municipios que corresponden a la provincia de Duarte, es decir, el Ministerio Público continúa realizando sus actividades, tanto de manera presencial, una parte de los horarios, como también de manera preventiva, telefónica, digital y otras vías, conforme sea requerido, de acuerdo a las circunstancias que puedan presentarse. Y de manera especial, pues nosotros nos unimos al Comité de Prevención en este asueto de Semana Mayor a fin de coordinar esfuerzos para que de manera preventiva evitemos cualquier hecho de violencia que pueda presentarse en el marco de la provincia de Duarte. En relación a un aspecto que a lo mejor la población quiera conocer, vamos a poner un ejemplo, ocurre, y ojalá no sea así, ocurre una riña, hay un flagrante delito, es un viernes santo al mediodía, ¿de cuántos fiscales disponen de turno para atender cualquier eventualidad que pueda registrarse? Porque estamos en total asueto de Semana Santa. En cada uno de los espacios que hemos establecido, Sede Central, Violencia, Policía Nacional y los municipios que comprenden Villarriba, Castillo, Hostos, Arenoso, Pimentel y Las Cuaranas, existe un equipo determinado, no solamente de fiscales, sino también de personal administrativo, que se encuentra constantemente pues dando seguimiento a cualquier tipo de denuncia que puede presentarse. Esto sin óbvice de que en caso que se haga necesario por una situación apremiante que se presente, puedan ser incluidos dentro de estos equipos personal especial en conjunto, que dé seguimiento a cualquier tipo de evento de violencia que se presente. Una exhortación a toda la población, sabemos que en estos días de Semana Santa se producen lamentablemente muchos hechos, hemos visto en las imágenes un éxodo de personas que se trasladan sobre todo a la zona de Terrena y Samana, a pesar de la prohibición de las autoridades, a pesar de lo que se ha dispuesto, del control de las bebidas y demás. ¿Cuál es la exhortación como procuradora fiscal titular de la provincia de Duarte? Sí, nosotros antes de referirnos queremos manifestar un detalle que observamos que se ha presentado en los últimos años. Gracias a Dios, la provincia de Duarte y al favor obviamente del equipo de prevención que trabaja tan arduamente en la provincia en todos los horarios, la provincia de Duarte no ha presentado en la Semana Mayor, Semana Santa, eventos gravosos que comprometan la afectación pública en general. Si no, los tipos penales más comunes que podemos encontrar es obviamente relacionados a lo que tiene que ver con los accidentes de tránsito y pues también hemos visto un poquito de incremento que se ha dado a nivel país de ahogados, sobre todo en el caso de la provincia por los balnearios que bordan lo que tiene que ver con el río Yuna y pues estos espacios que a veces pues son descuidados por las personas responsables que son los adultos mayores y demás a darle el seguimiento, por lo que obviamente nuestra exhortación como representante de la fiscalía y de la sociedad estará encaminada en ese sentido. Nosotros pues obviamente exhortamos principalmente la concientización, como decíamos nosotros, la fuerza de tarea hemos denominado Conciencia por la Vida 2024, este asueto de Semana Santa y pues nosotros exhortamos a la ciudadanía primero al cuidado debido de sus menores de edad, de los adultos envejecientes y de aquella población en circunstancia especial como son mujeres embarazadas y adultos con discapacidad, más que nada. Es una semana que a través del tiempo aún la ciudadanía lo ha tomado como un momento de reflexión porque es un momento de descanso, la realidad es que la Semana Santa es un momento de reflexión más que de diversión, es un momento de unificación familiar y pues de arraigar esos valores que a veces por el día a día que nos demanda ahora la sociedad no podemos desarrollar en familia, cultivar el amor, el perdón, el respeto a cada una de las personas y pues aunarlos en estas fechas que más que nada son para nosotros poder compartir en familia y recordar que dentro de ese compartir en familia pues debemos de velar por los más vulnerables que es la parte que ya los adultos en contacto pues deben de proteger y deseándole así a nuestra querida provincia Duarte que este 2024 sea como han sido las Semanas Santas anteriores de reflexión, protección y que nada fuera de los límites que siempre nos corresponden ocurra. Bueno agradecemos a la Procuradora Fiscal Esmaili Rodríguez por estar con nosotros compartiendo en la entrevista parte de nuestra cobertura de Semana Santa, información y prevención de costa a costa. Verdaderamente estamos en una sociedad agitada, un curso agitado lamentablemente hay cosas que están fuera de control y que son como su nombre lo indica incontrolables esperar que toda esa gente que se está trasladando en este momento vemos en las principales informaciones de nuestro equipo que el tránsito ha empezado a incrementar esperar que todo transcurra en absoluta normalidad. Estaremos fijando especial atención a las terrenas Samaná porque hay unas prohibiciones de las autoridades debido a los últimos incidentes registrados en las últimas Semanas Santas y vamos a ver si en verdad los propietarios de negocios y demás van a acatar esas medidas preventivas de las autoridades. Agradecer a la fiscal nuevamente que ha estado con nosotros en esta cobertura, información y prevención de costa a costa. Recordarle a ustedes que puede seguirnos a través de nuestra página web de Telenor.com pero también a través de este canal 10 en la cobertura noticiosa y en el canal 8 todos los actos religiosos también en una cobertura. Canal 8 y 10 de Telenor y todas nuestras redes sociales. Ya usted puede revisar que todo el contenido está arriba, puede verificar las entrevistas, el acto de apertura. Nosotros estaremos hoy hasta las 6 de la tarde. Mañana viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía, de 12 de la tarde a 6 de la tarde. El sábado santo de 9 de la mañana a 12 del mediodía, de 12 de la tarde a 6. Y el domingo igualmente seguimos aquí de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 12 de la tarde a 6 de la tarde en cobertura absoluta a través de Telenor.